¡Hola! ¿Qué rollo? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevichurro Show! ¡Wua! Pues pues el día de hoy ando bien emocionado Les voy a decir por qué, por qué Pues como se pueden dar cuenta, hace poquito pues compré este carro Entonces pues tuve una gran decepción ¿Por qué? Porque mucha gente me decía No compres un Sentra, no compres un Sentra de este modelo Porque son bien malos Y efectivamente plebes, no es que... Bueno, sí, efectivamente que sí son malos ¡Poquillo! ¡Poquillo! No plebes, pues miren, lo que pasa es que yo este carro lo compré Y este carro me lo vendieron con la transmisión pues jodida pues Entonces ahorita yo tengo un amigo de un lote Aparte de mi compadre que no sé si lo recuerden Una vez él me vendió el Bora Pues entonces tengo otro amigo de un lote Pues entonces me dice, ¿sabes qué? Tráemelo, te lo agarro por tanto Y pues vemos cómo te podemos dar otro carro Entonces vengo bien emocionado plebes Porque voy a cambiar de carro por fin Y no andar batallando otra vez con el carro este Y pues ahorita vamos por el Cristian Porque vamos a enseñarle Y que él me ayude a escoger un carro, ¿verdad? Tú también, tú y el Cristian Vamos a ver el punto bueno Pues la de cómo está el pedo De motores no sé ni madre yo El Cristian a lo mejor sí Pero ya la carrocería entonces pedo Amor, tí, bueno A mí me gusta un carro como deportivo Yo quiero agarrar algo así como la Sevitroca Pero más nuevo, güey La neta, le tengo que agarrar una camioneta Sí, güey, sí Ya me imagino, ya me imagino más o menos qué quiere Aquí llegamos por el Cristian plebes ¡Cristian! 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 ¡Vas a salir a jugar! El peor lo está a morir que te quitaba Mira, güey, yo sí me acuerdo Pero la neta es una emoción bien grande La neta Ego, el Cristian tuvo un chingo a deserte Porque cuando él compró su carro No lo ha salido, no ha batallado Yo he cambiado como cuatro veces de carro Pero porque soy el menso Agarro puros carros malos Entonces ahorita pues vamos a tratar De agarrar un carro económico Bonito Y pues, pues bien Que esté bien ¡Cristian! Este vato tiene como Allá viene, allá viene Allá viene ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira, mira! ¡Ah, ya bestia, ya bestia! ¡Ah, mira nomás! ¡Ven! ¡Claridad! ¡Llega ya! ¡Nene, ne, 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 ne! ¡Claridad! ¡Qué tranza! Hola ¿Cómo estás? Es que siempre que vas a agarrar un carro Tienes que checarlo, güey De todo a todo a la bestia, güey Ya ves Sí, güey, pero es que no, güey La neta, siempre anda batallando, güey Pero porque... Que no revisas bien No revisas, güey Tienes que revisar en caliente el chucanfor En caliente, güey ¿Qué? ¿El chucanfor? ¿Ahí se llama, no? Es que no sabe, carros, pues Abajo de la mengambrea, pues Abajo de la mengambrea Que todo el tiempo tenga mengambrea Hasta cierto nivel, pues Sí El chucanfor, díselo, güey No, 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 la carro, güey No, 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 la chingan, pues También hay una válvula La válvula es pericueta, güey Ajá Esa válvula también Es una válvula, güey, que... Sí Que se llama es pericueta, pues Pero como de qué trata esa válvula, güey? Es la que es periquetúa todo, güey Del carro, güey Ajá Que son malos, también van a decir Pues no, pero... ¿Has tenido un Mustang? Pues no, compadre, pero a lo que yo sé Apenas tienes para pagar el recibo del agua, güey ¿Quiere el precio de un Mustang? Lo va a querer cargar, le va a querer en Vegas Y se le va a querer echar agua, chamojo, o algo Lo vale, doña Chita Papá, le paga, güey Papá, le paga, es cierto ¿Quiere un Mustang? ¿Quiere un Mustang? ¿Puede andar descalzo el Mustang? ¿No va a tener para las patas del Mustang? No, sí va a tener, güey, sí va a tener Primeramente yo voy a tener para un Mustang Amén, espérate vos, mamá Y ahora quien nos mueve la copa de las de campería, güey ¿Qué? ¿Y si hacemos algo, güey? Ya, ya se metió, ya se metió, güey ¿Qué quieres hacer, güey? A la verga ¿Y si le hacemos de agua el cambio de carro? ¿Cómo, güey? Llevarnos el carro este y dejarlo aquí, a la verga No, mames, neta Arre, arre, arre Ey, neta, neta, neta Sí, sí, pa A la verga, no, mames, güey Cambio, pero otro día Eh, güey, no, meten un bronco, güey No, ¿por qué, pues? Y que lo reporte por robo y la chingada, güey Ah, no creo, no creo Pues si sabe que nos habíamos quedado aquí Sí, pues enojado, pues Es que se apure este No se ve, no se ve No, no se ve, no se ve Ey, neta, güey, estás bien loco, güey Bueno, estamos a la verga porque aquí me conté No, no ha salido, no ha salido, no ha salido A la verga, güey No, mames, güey No Vamos lo mejor para atrás, güey No, si quiere cambiar el carro que se espere, güey Para otro día Hijo de la margarita Que se va a pegar, loco Se va a amalillar bien macizo, güey No, pues ¿Qué le decimos? Eh, güey, pero imagínate la impresión, güey Que salir del banco con dinero y luego sin carro O sea Eh, güey Con dinero pero sin carro, güey Para traerle el dinero a ver si no lo asaltan a la verga, güey No, fue nomás falta que no me un perro a la verga Si corre el carrito, eh Si corre, güey La lástima que le vaya la pinche transmisión, loco ¿Qué hacemos, güey? No sé, güey Ey, tú también tienes que decirnos, me dejes la bronca No, 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 o sea, pues no sé ¿Para dónde vamos, o sea? No, pues para donde sea, nomás que no Mira, para empezar, güey Si lo llevamos para tu casa No, no Nos va a recalar para allá Para la casa no, porque ahorita va a ir a buscar para allá, güey Risa, güey Ahí te va El carro no trae placas, güey No hay pedo, yo chalo Le digo, compa, en caliente Soy gente del Ramonchi, a la verga No, mamá, me creíste, güey Uy Cosito Es que no lo tengo bien medido a este carro, güey No, güey Eh, güey Me hemos regresado todo, putea Eh, güey, ¿qué hacemos, güey? Pero me preguntas a mí si tú tienes una idea, güey Pues que ya no sé ni para dónde darle, pues Mira, ni para tu casa ni para mi casa, entonces No, porque si nos vamos para la casa Le va a hablar a la chule Ajá O va a ir para allá Si nos vamos para tu casa, pues le va a hablar a la Marta Ajá Y luego para allá para tu casa, pues está cerca de la casa de ahí donde vive él, pues Capaz de la Yaren No, güey, pero pues ya hicimos una maldad, güey Ya sé Tómame, está marcando Está marcando Sí, tío ¿Te contesto o no? No, sí, contéstale Lo voy a contestar porque que pase algo por la feria, va Bueno Eh, ¿qué? ¿Dónde fueron, güey? Eh ¿Dónde fueron? ¿Nosotros? Eh ¿O quién? Pues ustedes, marquen ¿Cómo que dónde fuimos? ¿Aquí estamos afuera? ¿Dónde, mamá? No nos miras No Estamos abajo del carro nosotros, güey Voltea, voltea para acá ¿Para dónde? Eh, güey ¿Qué? Es que el Ramón me dijo que se quería pasear en tu carro, güey ¿Ah, sí? Pues aquí lo traigo dando una vuelta Eh, pues Apúrese la verga Está haciendo un chico de calor, güey Oye ¿Qué? Pero es que vamos para acá como yendo para Mazatlán, güey Cristian, no mames, güey Ya, que está mamada, güey El carro dentro lo tengo que llevar a las 4, güey Son las 3.40, güey Lleve tarde Sí alcanzamos, sí alcanzamos No alcanzamos a ir y venir a Mazatlán, güey No No, güey Mira, mejor dile al vato que vas otro día, güey A cambiar el carro Güey, no seas mamón Que traelo la verga, güey Ey Otro día lo cambias, güey Viste, mi carro no anda viendo la transmisión No trae, no trae papeles, güey Trae los papeles, pero no trae las placas Para que me entiendas, güey Pero trae permiso aquí, papá No hay pedo por eso El permiso está vencido, verga No mames, neta O sea, es mamona No mames, yo sí, ¿por qué no he renomado el pinche permiso, loco? Ya, no mames, güey Ustedes no traen licencia, te van a quitar el carro a la verga, güey Ey, no me lo quitan No Mira, mañana te lo entregamos Este no sea mamón Jumbo no te voy a unir la explicación Pide un Uber, pide un Uber, güey Acabamos para allá, güey, para la salida, por la salida Acaba No te digo que vamos para Mazatlán Estaría seguro No crees, güey, no nos crees No, no, pues no nos creas Ahorita que nos andemos bañando hoy en la playa, estamos mandando fotos Bikini Al rato Cristian Al rato, güey A la verga No, güey, Cristian Yo por lo que la pienso, es porque si sacó feria, güey Capaz y, pues anda solo, pues Pues ya trae dinero para pagar Uber No, deja tú que lo asalten a la verga No, güey, pues lo que te digo, pues, es que no más falta que un pinche perro lo mea ahorita Eh, güey, está bien salado que si No, pero que aguante a la mente No, no, pues ya lo agarraste, güey, pues ya Sí No, pues matarnos ¿Eh? No, pues matarnos Vámonos, ¿qué? No, no, no tan lejos, no Yo sí me voy, güey Me perdí a no volar todo el tato Me perdí a pal tata, por sí Paltata, pero mamá, eso está muy lejos, güey Ah, pues vamos Ya ves que ha de jodido el carro Vámonos a la verga Vámonos pal tata, güey Eh, güey, no, hay que asomarnos, güey, porque capaz sí Sí, güey, asomar Y le pasa algo, está tan salado, güey No, sí está bien salado, güey Ah, güey, allá va, güey ¿Dónde, güey? Sí es, aquel que va allá Allá va caminando, güey, allá va caminando No mames, güey Va para la casa, güey ¿Ya lo viste? ¿Sí lo que haces de grabar? Sí, sí, sí No mames, güey Eh, güey, el solazo que está haciendo, güey ¿Dónde está, güey? No lo miras Allá va, allá va, allá va ¿Qué se desapareció? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿El de blanco, güey? Va bien, amargadillo, güey ¿Tú crees que no? Mira, hablo detrás de él, güey Mira, baja el video Y le preguntamos por un homicidio Oiga, ¿cómo se llama esta calle, güey? Buenas tardes, señor Oiga, ¿cómo se llama esta calle? Dale, dale, dale Grábalo, grábalo, detrás Ya queda, güey El se va por el rojo, güey Ahí ya viene Baja la ventana, baja el video Oiga, mira, va a morir Ay, que se le cae el brillito del lado No, no está Ay, qué bonillo Córrele, güey Amigos, pues aquí nos paramos Nos estacionamos aquí en una sombrita A descansar a gusto Porque no podíamos andar en el carro Para arriba y para abajo Porque la verdad, así como que Me dio miedito, güey Me dio miedo porque Yo andaba confiado de que dije Ah, pues no trae placa Pero trae el permiso Pero resulta que el permiso Lo trae más vencido Que la chingada, güey Entonces, pues aquí nos paramos Ahorita Estamos por la otra cuadra De donde yo vivo El yo si ahorita Pues si venía caminando Ahorita va a pasar Por... Así se alcanza a mirar Corriendo no creo que pasa Allá por aquella calle Por allá tiene que pasar Porque venía caminando Entonces, pues Ramonchi ¿Qué te parece si hacemos otra cosa, güey? Como para ponerle más Más sazón a esta broma Más ¿Qué se te ocurre, güey? Más Que el epicómetro Suba un poquito más Que bote Que salga botando Que salga botando A ver que explote ¿Qué te ocurre, güey? ¿Y si le hablamos a una grúa, güey? Oh, te haría un perro de esa madre Oye, pero ¿qué vas a hacer con la grúa? ¿Nomás que lo suba? No, no, no Hablar en una grúa Y que se lleve el carro Y que va y lo meta al corralón Para que le saque placas, güey Neta A mí A mí Si ustedes vieron la broma Donde me echaron los federales Porque tú también andabas ahí grabando Era mi mano A mí me echaron unos federales Que porque no le ponían las placas al carro Y que no sé qué Entonces me hicieron una broma Donde según me iban a llevar arrestado Entonces Esta broma también va a ser para eso Para que le saque placas al carro a este vato Hablarle a una grúa ahorita Y decirle ¿Sabes qué hay del carro este? Llévese al corralón Es de un camarada Que no le quiere ¿Se está marcando? No le conteste No le conteste No le conteste Hay que escondernos Y marcarle a la grúa Para que venga por el carro Ya le mandamos la ubicación y todo Y sigan viendo Porque este carro va a terminar En el corralón Vamos Y bueno, please Por lo prometido es deuda Aquí llegó la grúa ya Este carro es, oiga El que no trae placas Ramonchi ¿Estás consciente de lo que vamos a hacer, güey? Sí, güey Pero ya siento como la vibra De que tengo que hacer la marcar, güey La reacción La reacción del Yossi, güey Ya no me puede tener, güey A la verga Ahí dile, échale agua Porque capaz sí Ahorita sentía culpa, güey Pero ahorita siento como que adrenalina, ¿me entiendes? Échale agua, échale agua A la bestia, güey Se va a ir el carro del Yossi Para el corralón Ni modo, plebe Bromas son bromas, sí Hay que aguantar Hay que aguantar Estamos conscientes De lo que estamos haciendo Díganle adiós Díganle adiós el carro Saubay Te vas, ángel mío Ya vas a partir Bueno, plebe Pues ya está arriba el carro Se va el carro Se va el carro del Yossi Para el corralón Y se va a ir junto con el Ramón Yo creo Porque el Ramón nos ha bajado Del carro a la vez ¿Qué pedo? Misión cumplida Ahí quedó, güey Pero luego se me pasa ¿Eh? Luego se me pasa Luego se me pasa Dame pedo, güey ¿Listo, Iro? Listo ¿Va para el corralón, no? Pues ahí yo me pongo el contacto Con el chavalo Para ir a Para ir a sacarlo Para sacarlo, sí, mon Los ponchos Ahí está, Iro Servicio Express De volada llevó mi compa Ahí para que se lo ofrezca Gruas, excelente servicio Ahí va bien amarrado el carro Eh, güey A la bestia, güey La neta Pues le estamos haciendo un bien Por un lado le estamos haciendo un bien, güey Para que le saque placas, pues Lo mismo decía A que le saque placas el peli No me saque placas Sí, pues Para que ande bien, pues Si lo quieren cambiar Que lo cambie bien A la Mira Tómalo una foto Tómalo una foto Mira, tómalo una foto así de acá, güey De acá De acá Que salga todo el carro así de arriba de la grúa O sea, la bestia No sabe la que le espera ¿Tómalo la foto? ¿Ya hay un corazón? Está Sí, mon Mira Márcale, márcale Márcale Y dile, eh, güey Nos quitaron el carro, güey A ver Güey ¿Qué crees? ¿Dónde estás, güey? Oye, güey No, mira No, güey Es que valió roña, güey Si es cierto Lo que tú nos dijiste, pues De 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 las placas, güey Nos quitaron el carro, güey Neta, güey Nos lo quitaron ahorita, güey Ya Ya se lo van a llevar Sí, güey Sí, güey Ya Fue de mamada, güey Ya No es broma ni nada, güey Si nos quitaron el carro Mira, no, güey No, mira Mejor ir a El carro se lo van a llevar Para el corralón Es que ya no vas a alcanzar a llegar, güey Porque ya está arriba de la grúa el carro, güey Pues no te digo, güey Es que nos paró un tránsito Y Y pues No traemos ningún papel, güey Ni qué decirle al vato Ni licencia de nada, güey ¿Pero cómo va a estar arriba de la grúa, güey? Pues está arriba de la grúa, güey Mira, guacha Tomando una foto, güey Pero neta El carro se lo van a llevar para el corralón Dice que va a salir como en Como en 7 volts ¿Cómo te dijo Ramón? 7, 7, 500 Como en 7, 500, güey Por ahí Abajo de 8 Eh, güey, pues es que Pues no pudimos hacer nada, güey Pero Pues ya va para el corralón el carro Ahorita todo hablar, aguanta Aguanta Pues ya nos vamos a mover de aquí, güey Porque el carro ya se lo van a llevar Vamos Vamos para el corralón Vamos para el corralón Tomando una foto Por si no nos crees Tomando una foto Ahorita vemos ¿Cómo la hacemos? Ahorita vemos ¿Cómo la hacemos? A ver Mándale la foto Mándale la foto En chinga Pa' que se la crea Y se jala Le va para el corralón A la verga A la verga Vamos, güey Mándale la foto A ver la foto Que le tomaste Un gato a la bestia, güey A ver Ándale esa, esa Mándale esa A la verga Vamos a ver Como reacciona Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Mucho crítico